Música Hola chicos, hoy estamos aquí para llenarla de alegría y navidad una casa muy especial Pero necesito que me ayudéis a encontrarla porque no sé dónde está Vamos a ir ¡Joder! Música Hola, una pregunta ¿Dónde coño está Nexus? ¿Nexus? No, da igual, sabes que soy para ganar el tío, hago poderes y voy a su casa, da igual, soy para ganar el tío, hago maquillaje ¡JA! Música 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 ¡Selid Navidad! ¡Selid Navidad! Muy buenas a todos, ¿qué pasa a Apple? Soy Lexus HD, hoy estoy con mi amigo Nefario ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en Navidad Vale, sale Vamos a subir de celebración en un día de... Bueno, sí, Navidad Vamos a grabar un gameplay ¿Qué coño? ¡Qué cojones, tío! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué cojones, tío? ¡Joder, qué hostia! Pero tú, ¿quién tío los eres, tío? ¿Cómo que quién soy? ¡Mírame! ¿Cómo que quién soy? ¡El maldita Papá Noel! ¿Pero qué haces en mi maldita casa? ¿Cómo me ha costado llegar hasta aquí, tío? ¡Me cago en la leche! ¡Para atracarnos, para atracarnos! Tranquilo, ¿estás bien Papá Noel? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero dónde has ido? Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Madre mía! Estoy bien, estoy bien, ya está Me he dado una hostia, pero ya está A ver, ¿os estaréis preguntando qué hago aquí? ¡Básicamente! He venido aquí por algo muy sencillo Os voy a proponer un reto El reto navideño O sea, ¿has venido desde el maldito Polo Norte? No, no, vivo en el Sur ahora Me he mudado por aquí Ah, te has mudado Sí, porque estoy más calentito allí Sí, no tiene sentido ¡No, no tiene ningún sentido! Vienes a mi casa, invades mi territorio Te pegas una hostia casi por por el suelo Y encima... A mí no, tranquilo, yo estoy bien, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes por el suelo Yo estoy bien, tranquilo, de verdad Tranquilo Pues sí, he venido aquí a proponerse el reto, macho Yo que sé, por hacer algo diferente Vamos a hacer el reto navideño ¿Valeis eso qué? Yo sé que consiste Pues vamos a jugar a un juego muy divertido Y el que vaya perdiendo, vaya poniendo vidas Vamos a disfazarle de árbol de navidad No sé por qué no me convence demasiado Un niño que llega aquí de la nada Bueno, pues si queréis me voy No, vale, venga, vamos a hacerlo ¿Has traído algo para hacer los retos? Sí, tengo los renos arriba Pues has traído algo Sí, de la bolsa, con los sueterrenos Vale, vamos a ver lo que ha traído el desgraciado este ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa ahí, Paul? Soy Nexud HD Bienvenidos a nuevo al canal Hoy estamos en un vídeo del reto navideño Como hemos dicho anteriormente Estamos aquí con Nefa Estamos aquí con Joaquín también Que es el invitado especial ¿Por qué os ponéis tan ahí? ¿Por qué os ponéis más... Ahí centraos Bien, vamos a jugar como estáis viendo Al Mario Maker Y cada vez que muramos Joaquín nos va a vestir Un poquito Un poquito más de árbol de navidad ¿Vale? Bueno, Joaquín lo debería decir Papá Noel Vamos a empezar con unos retos Que nosotros empezamos, a ver Vale, a ver No sabemos qué se tiene que hacer Voy a empezar yo ¡Eh, no se vale! ¡No se vale! ¡Es que diablos! ¡Es que diablos! ¡No se da esto, tío! No hay escape, ¿no? Aquí Con los tubos ¿Dónde, dónde? A la izquierda A la izquierda del todo Perdón ¡A la palma! ¡A la palma! Bueno, Joaquín Escucha, escucha No, pero porque no Empezamos con esto Ya tan fuerte Bueno, va Primero poco a poco Tiene que haber dinámico, tío La formación de un árbol La formación de un árbol Es algo realmente estético Que se tiene que hacer poquito a poco, tío ¿Bolitas? Solo una No, no, poné las dos No, no, no Porque vamos a morir bastantes veces Venga, te toca No voy a empezar, ¿no? Entonces que hay que ir por la puerta, ¿verdad? Sí Vale, pero no vale Ya lo sabe Es que claro, ya lo sabe, demasiado Y... Vale, entra Vale Es que ya lo sabe, tío Vale, mira ¡Uhhh! 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 Tú, loco ¡Uhhh! ¡Madre mía, tú! Estoy intratable hoy, eh Ayer le daba una y hoy Las doy todas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uhhh! Tío, es súper chungo, tío Este nivel, macho Bueno, las gafas Aquí en medio de las gafas Que le tape la visión Ayer le tengo Me veis, yo lo que tengo Y lo otro leo, eh Vale, seguimos, seguimos Ya, dale Nexus HD El mejor del mundo del... ... de Mundo del Mundo... De Mario Tengo una puta bola en la boca ¡Vamos ahí! ¡Qué tonto! ¡Madre mía! ¡Tienes una flor! ¡Tienes una flor! ¡Que se me hizo la flor! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Vete preparando lo que tengas que coger ¡Pom! Te vas por culo ¡Aaaah! Que bapak estoy Vamos, vamos Debajo los sobatos, aquí. Es que ni una más cintas que tenemos. Déjame intentarlo, déjame intentarlo. Sí, yo no lo he intentado, tío. Bueno, ¿qué dices, Joaquín? ¿Que también quieres decoración? No, 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 yo no quiero decoración. Vamos a quemar de nivel porque eso es totalmente imposible, ¿vale? Este nivel hay que saltar justo ahí en medio cuando la plaza esté arriba de todo y llegar hasta la bandera que está justo ahí a la derecha, ¿vale? Lo que pasa es que es súper complicado, ¿no es eso? ¡No! ¡Noooo! ¡No, tío! ¡Venga, vamos a hacerle! ¡Tienes la gente que ha muerto, tú! La barbita, Nexus. Venga, Nexus. Espérate, Vero. No, pero no es para ti que es primero, no es para ti que es. Gracias. ¡Solo una, solo una! ¡Puta mierda! ¡Solo una, solo una! ¡Solo una, solo una! ¡Solo una, solo una! ¡Solo una, solo una! ¡Solo una, solo una, solo una! ¡Solo una, solo una, solo una! ¡No! ¡Venga, va, va! ¡Vame toda la pata! Es que mira que imagen tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Joder, venga! ¡Voy a pintar por lento! ¡No, no! ¡Tú qué haces, qué haces! ¡Tío, no me presiones! ¡A ver! ¡DAY! Dios, se ha manchado todo el mando, tío Tío, paquín, por favor Tío, en serio Otra patillita ¿Qué dios lo me has puesto aquí? Se me ha caído ya Ahí va Vaya, tío, dale mano ¿Qué fue este, tío? Tío, bueno, espantado, me estoy curiendo ¡Muerto! ¡Noooo! ¡Tío! A ver, se lleva la cámara Se lleva la cámara ¿Qué coño? Me ha acercado, me ha acercado Le ha hecho como, le ha hecho como, así como pinchitos, tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Madre mía, el damal! ¡A ver, el damal! Me lo he pasado, tenía que morir él ahora, tío Tengo que volver a hacerlo, tengo una oportunidad más Vale, tengo una oportunidad más, va Si pierdo esta, me acabo la barba, ¿no? Sí, si pierdo esto, toda la barbita entera ¿Vale, el de fa? Y por aquí también, por aquí, mira Tengo que calcular el radio justo de la caída Sí, 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 sí El radio de la barba que te van a poner Dos, tres, cuatro ¡Cuálto! ¡Oh, qué genial, tío! Ha quedado guapísimo Mapa Que tenemos que luchar contra un boss Si yo gano Nefa será el árbol de navidad a partir de ahora Y si él pierde También También Pero si yo gano, tú serás el árbol de navidad Aquí No, va Vale, empezamos, eh Nexus HD Con sus dotes magistrales Vale Vale, vale Uy, eso lo he tirado con malicia Es muy fácil, tío Es muy fácil Aquí viene el timing El timing Ahí viene el timing Viene el timing Viene el timing Chaval Chaval Pos los celitos, tío Tienes otra oportunidad Ahora tú tienes una oportunidad para ahora Para pasártelo uuuaaaaaaaaaaa jajajajajaja tienes mas césped de papa noel tu bueno 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 es un intento solo uuuu uuuuuy uuuuuy no salta ¡laaaaaaaaaaaaaaaa! me he choro cao Dios chaval vamos a hacer el repaso de la cabeza de Nefa Dios chaval madre mia tío esto parece Snort Jackcon sabes qué te amo ya sabemos quién va a ser el árbol de navidad de este año Todo el mundo quiere preparar su casa Bien chicos, he escogido este lado Este lado de la casa porque va a ser el lado Donde esté el rincón de nuestro árbol de navidad Por favor, árbol de navidad Hola, soy el árbol de navidad de Fernando Cristiano Si queréis en casa me podéis comprar Vamos a ponernos aquí el árbol de navidad nuevo Vale, vamos a ponernos a poner algunas culpes Nefario, la mascota de cámarla Uy, eso no lo ponga Ahora chicos, viene lo más importante Por lo que ha venido a poner Por las treillas del árbol de navidad Por favor Aquí ponemos los dedos aquí debajo En fin, os dejo aquí los canales De estos desgrafiaos Aquí en la descripción por si los queréis pasar a verlos Y nada más que deciros Que comentéis que si os gustan ustedes A ver, like, commentaos y suscríos a los likes ¡Suscríbete! Chicos, que yo tengo que familia y cosas que hacer Chicos Y así chicos, acaba la historia del árbol de navidad Ahí está ¡Maravilloso! 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 ¡Maravilloso!